Hola, mucho gusto. Veamos, ¿de qué se trata este caso? Que pasen la demandante. ¿Cuál es tu nombre? Rocío, y me conocen como las reinas de las mermeladas caseras de inmuebles. Y dime, ¿cuál es tu demanda? Todos nos hemos visto afectados por el coronavirus, y por eso mi negocio de las mermeladas está con muy bajas ventas. Que pasen la cruzada entonces. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es coronavirus, pero COVID para los amigos. ¿Qué puede decir en tu defensa? Se me culpa de tener a todos encerrados en sus hogares y que amenace su economía. Claro que sí, pues. Todo esto es tu culpa. Pero es mi culpa de que no estén preparados. Se me calma. Me dice el director que hay un invitado especialista. Gracias, doctora. Adelante. El demandado ha causado un fuerte estancamiento al proceso productivo. ¿Y cómo se metió eso? Pues eso lo señala el PIB. Y cuéntame, ¿qué es el PIB? Es el Producto Interno Bruto, que es el valor de todos los bienes y servicios de un país en un periodo determinado. Este, a su vez, es un indicador del crecimiento del país. ¿Y quién se encarga de la medición del PIB? Lo hace el Banco Central, por medio de un indicador que se llama IMASEC, que es un verdadero termómetro de la salud de nuestra economía. ¿Qué más ha provocado este señor? El confinamiento y las restricciones sanitarias han generado una postergación del consumo. Se ha visto fuertemente golpeado el empleo. Las familias pueden llegar a endeudarse más de lo permitido, deterioro de las expectativas económicas, al existir una baja inversión y consumo. Es que esto que tú me dices es terrible. Pero si no es tan terrible, y gracias a mí están llenos de bonos. Usted se me calla. ¿Y qué podemos hacer para revertir esta situación? Favorablemente, tenemos un sistema financiero sólido y robusto, y con capacidad de otorgar créditos. Se suma a esto la gestión y autonomía del Banco Central. Los bonos y fondos solidarios son nuestros primeros salvavidas. Se debe apoyar al sistema productivo, a las empresas, puesto a que su respectivo flujo de caja genera empleos, pagos y estabilidad. Y priorizar el trabajo colaborativo en la búsqueda de soluciones. La unidad hará que tu impacto sea temporal. Así es, y hará que la economía retome su ritmo. Ojalá así logremos el ritmo habitual. Y usted señor, ha causado mucho daño en este país y de seguro en el mundo entero. Yo lo sentencio a irse de este planeta. He dicho. ¡Besos cerrados! ¡No, no, no! Yo le estoy cuidando al medio ambiente y los padres pasan tiempo con sus hijos en casa. ¡No! Y recuerden, sea narrativo. ¡Eduquense con sus créditos! ¡Respeten! ¡Protéjan los empleos! ¡Y que el bolsillo no ampare! He dicho. ¡Testos cerrados!